El dueño de casa entonces con Saja en el arco en la defensa, línea de cuatro, Kiles, Sabel Hitch, Kais que tiene cuatro tarjetas amarillas y Corbalan. En el medio, Zucculini por la derecha, Cerro y Campi en la zona central, Depol que es enganche pero también es volante por izquierda, Cerro tiene cuatro amarillas también. Adelante, el Gabi Auche y Viola, Viola también cargado con las cuatro tarjetitas. Los suplentes de Racing Santiago. Iváñez, Gómez, Cabral, Agüed, Camoranesi, Auche y Vieto. Y estos son los suplentes de Boca, Marcelo. Trípody, Claudio Pérez, Grana, Rivero, Perotti, Acosta, Riaño, el que se quedó afuera, el Burrito Martínez. Nos preparamos para vivir Racing frente a Boca Juniors.